¿Cómo te va en tus clases de fotografía? Bien, bien, la verdad que ha valido la pena. ¿Quieres ver algunas fotos que he tomado? Sí, por supuesto. Mándamelas. Ni creas que me vas a asustar, ¿eh? ¿Qué haces tomando fotos afuera de mi casa? ¿De qué estás hablando? Apenas te las voy a mandar. Pero, ya me las mandaste por Instagram. Cierto que a ti no te había contado. Me hackearon mi perfil anterior. Pero, ¿te las voy a mandar por el nuevo sí? Creo que ya te llegaron. ¿Y qué tal? ¿Te gustan?